Es una gran motivación, Jessica. Ellos son las personas más importantes para mí, mis hermanos, mis padres, mis abuelos. Bueno, estoy muy feliz. El equipo, como ustedes lo vieron, hizo un trabajo espectacular, ¿no? Yo creo que, sinceramente, somos el mejor equipo de esta vuelta. Así no vayamos de líderes y, bueno, lo que ya sabemos. Saludar a toda la oficina del ciclismo, muchas personas que han creído en mí y, bueno, muy feliz de esta victoria. Una de las últimas oportunidades. Había que aprovecharla, Sebastián. Sí, yo creo que el día de Picacho fue un día difícil para muchas personas. Traté de guardar muchas fuerzas y he regulado todo el día y yo creo que lo hicimos bien ayer. Llegamos a un poco justo de tiempo, pero, bueno, ayer lo logramos y hoy aquí estamos. ¿Cómo lo recibe Barranca? ¿Cómo lo recibe Barranca, Bermen? No, mucha gente. Quería ganar acá. Conocí a la llegada en el clásico de... En el clásico, en la Vuelta a Colombia, que hicimos una etapa acá, pinche de lastimosamente, faltan dos kilómetros y hoy quería... Esta era una de las etapas más duras por el clima. Esta era una de las etapas más duras por el clima. ¿Qué tiene que decir? Sí, sí, es una etapa difícil, pero yo creo que mañana será una etapa muy, muy complicada. Gracias.